Muy buenas chavales y chavalas, primero de todo, ¿quién para culear? Y segundo, os traigo hoy la guía de Genichiro, 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 como queráis llamarlo, hijo de puta, bastardo, nieto, desgraciado, que me jode todas las runchuras y me clava flechas en el pecho y estoy tardes y días y años y semanas sin pasar de él. Pues bueno, después de esta guía, yo no garantizo que paséis, pero creo que os va a ayudar bastante, ¿vale? Os voy a explicar la forma que lo hago yo, que para mí es totalmente consistente, y tiene bastante poco riesgo, si sabéis más o menos la mecánica y la dinámica en la que se mueve este bastardo. Dicho lo cual, empezamos. ¿Qué necesitamos? Los petardos y dos dulces de aco. Yo me echo un confeti, ¿por qué? Porque es estético, joder. O sea, queda muy bonito el puto confeti, está muy bien hecho en este juego, a mí me encanta ponérmelo. Entonces yo me lo pongo, pero que sepáis que no repercute en absolutamente nada en este boss. Porque es un boss que va a postura, o sea, no nos sirve de nada el confeti este. Dicho lo cual, empezamos. Antes de entrar, confeti y aco, ¿eh? Antes de entrar. Dentro no, porque no va a dar tiempo. Vale, al empezar, yo le hago parry a los dos primeros ataques, ¿vale? Hay muchas formas de hacerlo. Hay gente que le hace parry a los dos primeros ataques. Hay gente que dashea la flecha y luego le pega. Hay gente que dashea la flecha y le hace parry al primer ataque de espada. Como queráis, pero él hace siempre lo mismo. O sea, la fórmula que tengáis de que no os clave esto, si os funciona y os es consistente, da lo mismo. Vale, y ahora empieza el baile, ¿no? El baile 2-1. O sea, nosotros le pegamos dos veces a la espada. Él nos tiene que bloquear dos veces, o sea, tiene que bloquear una y hacernos un parry. Y luego esperar a ver qué hace él. Los ataques al cuerpo no cuentan dentro de este baile 2-1, ¿vale? Muy importante. Aquí veis que se ha ido hacia atrás y no se ha tirado flechas, que es el ataque que a más gente le mata a Runes este boss. No lo hace porque hasta que no tiene más o menos un tercio de la barra de postura subida, no empieza a disparar flechas, ¿vale? Este combo. Este combo se pone, como llamo yo, la capoeira. Se pone a hacer capoeira el tío del solo ahí, a su bola, pim pam. Lo normal, si él está cerca de una pared, que luego más adelante explicaremos, es tirarle unos petardos, ¿vale? Te voy a hacer un dash hacia atrás y tirarle unos petardos para que se esté quieto. Aquí, como aún está lejos, pues tampoco es algo que me interese gastar petardos aquí. Entonces yo voy hacia atrás y le dejo que haga. Total, le va a bajar la postura, le baja la postura, entramos. Uno, dos, salto. Vale, en el salto, en esta fase, le hacemos parry y siempre, en primera fase de Genichiro, siempre después de esto, viene un Mikiri. Ataca al cuerpo. Uno, dos, va hacia atrás. Ahora sí va a tirar flechas. Y diréis, ¿y cómo haces para ir adelante tan rápido? Porque si os dais cuenta, yo siempre tengo el joystick hacia adelante pulsado cuando lo estoy haciendo parry. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en cuanto él va hacia atrás, Sekiro va hacia adelante y le podemos enganchar antes de que tire las flechas. Yo esto lo hacía inconscientemente porque yo siempre he sido de apretar los mandos y tener los joysticks muy apretados. Y conscientemente, pues yo tenía siempre, estaba muy tenso hacia adelante y, pues curiosamente, en esto me ha servido. ¿Veis que le paro antes de que dispare las flechas? Le he parado. Uno, dos, parry. Siempre viene un Mikiri en esta fase. Uno, dos, tres. O sea, es el parry normal. El que te pega así y tiene uno con un poquito más de delay. Pero creo que a la hora de hacer parry son iguales de timing. Va hacia atrás, nosotros hacia adelante. Uno, dos, salto. Mikiri, primera fase. Uno, dos. Combo. Ahora sí, hacia detrás, petardos. Si dejáis que acabe este combo, en primera fase siempre acaba con un barrido. Y en segunda fase, depende de la distancia que estés, puede acabar con un barrido o con un disparo de flecha. ¿Cómo hacer que no te dispare flecha ni te haga un barrido? Petardos. Vale, aquí lo que yo busco siempre, si os dais cuenta, es tenerlo pegado contra una pared. Me da igual esta esquina, cualquier esquina o cualquier pared, pero siempre contra una pared. ¿Por qué? Porque así evitamos que se escape cuando él quiera hacer lo de la flecha. O sea, no va a tener espacio para irse. Se va a quedar como estuneado en la pared y le podéis pillar antes. Y al final le estás quitando RNG al boss. Ahora, al principio igual os choca un poco tenerlo contra una pared y todo el rato estar en su cara. Pero ya digo que este boss, quitando lo de las flechas, no es un boss para tanto. Bueno, aquí se me hace Mikiri. Uno, dos. Va hacia atrás, otro hacia adelante. Dos. Otro Mikiri. Vaya fase segunda, la verdad, que era bastante bien. Bastante regalada. Doble parry. Hacia atrás, petardos. Uno, dos. Uno, dos. Vale, aquí veis que hace el ataque que realmente hace más en segunda fase. Que después de hacer el salto, hacer un kanji con barrido. Aquí realmente le podría haber saltado. Hacer el segundo, perdón, el salto y el segundo salto para subir la postura porque está a nada. Pero quiero enseñaros de que va esto por si os hace esto antes de tener la postura llena. Que sepáis cómo actuar. Cuando os haga esto, pegáis un salto y no lo hacéis el segundo salto. ¿Por qué? Porque a veces se le va la olla a la IA y se raya. Y al hacer el segundo salto, al caer pegándole, se raya la IA y te hace un tercer ataque. Que es una especie de hiper armor que es muy difícil verla y te la encuentras en la cara. Y casi seguro te va a dar una hostia y es hit. Y hasta luego maricarme. O sea, no nos interesa para nada eso. Lo dicho. Haces el ataque de salto él. Hacemos el parry. Él hace un kanji con barrido. Hacemos un salto y caemos pegando hasta volver a meterle en el bucle de 2-1. Uno. Vale, aquí ya está caput. Ahora va a haber otro genichiro que grabé también. Que es donde se verá mejor esto, ¿vale? Última fase. Insta, Ako y Mikiri. Siempre empieza así, ¿eh? O sea, no tiene variante. Y hay que buscar lo mismo, el 2-1. Uno, dos. Vale. Ataque con arco de rayo. Hay mucha gente que se le queda en la cara pegándole sin parar. A mí alguna vez me ha dado haciendo eso, ¿vale? ¿Cómo te aseguras que jamás te dé eso? Te vas hacia un lado o hacia el otro. Te pones así en su lomo. Y le pegas. Si le pegáis antes de que caiga va a hacer esta volteretilla y te da un hit gratis también. Uno, dos. Vale, si hacéis lo del salto con arco, que no lo ha hecho en primera fase, pero puede hacerlo, o sea, las dos primeras fases, las fases normales, digamos. Si yo empiezo a hacer eso, pegadle. Normalmente lo hace dos veces seguidas, ¿vale? Aunque hay veces que puede hacerlo tres incluso, cuatro. Pegadle hasta que pare de hacerlo y volváis a meterle en el bucle de 2-1. Uno, dos. Vale, aquí. Aquí puedo hacer tres cosas, ¿vale? Después del salto. Puedo hacer el Mikiri. Puedo hacer el Kanji con barrido, que aquí sí podéis saltarle dos veces en la cabeza. Totalmente safe. O el barrido sin Kanji. El barrido sin Kanji, si le hacéis parry, luego viene un Mikiri gratis. O sea, que es bastante worth y yo os diría, os recomendaría que os aprendáis este parry. Pam. Uno, dos. Vale, el ataque con espada de lado, ¿vale? Ese también jode bastante en la no-hit. Sobre todo al principio, que no lo manejan mucho. Si veis, yo ando hacia su derecha. No sé si hacia mi derecha vaya, a su izquierda, perdón. Y cuando va a hacer el ataque, yo hago un dash. Hay que desdemearlo, pero se hace un dash como arriba hacia la derecha. O sea, rodeándole básicamente. Y no os dará nunca. Uno, dos. Salto. Parry. Mikiri gratis. Uno, dos. Vale, aquí. Tiene poca postura, ¿vale? Aquí no se va a ver prácticamente, pero bueno, yo os lo explico. Aquí. Va a volver a hacer el combo. Os vais hacia atrás. Y el último ataque. Le hacéis parry, ¿vale? Al último ataque a este, que lo hace desde abajo, le hacéis parry. ¿Por qué? Porque después de esto viene un Mikiri gratis. Aquí no me hace el Mikiri porque ya lo he matado. Y os voy a enseñar el otro vídeo. Para así ver otras cosas que me ha hecho, ¿vale? Lo he dicho. Vamos allá. Os ponéis el aco, el confeti totalmente opcional. Parry. Parry. Uno, dos. Uno, dos. Uno. ¿Veis que hacéis lo del arco? Le pegáis. Mikiri es en la cara. Vale. Hay gente que le entra al pánico cuando hace esto. Yo os digo que si lo timeáis bien, el Mikiri no es un Mikiri difícil. Hay que aguantarlo. Así que es un Mikiri apurado. Eso sí, mucho más apurado que los otros. Porque estás en su cara y la hitbox está en tu cara, básicamente. Hay que hacerlo en el momento justo. Si lo aprendéis, de puta madre, que os da mucho y no lo veis claro, le hacéis o un Mikiri o, si hay espacio, un esquive. Un Mikiri, perdón. Le hacéis un parry o, si no hay espacio, pum, a la derecha. Mucha gente se cree también que el Mikiri es pulsar hacia adelante y a la B. No hace falta. Solo con pulsar la B ya vale, pero tiene un timing ajustado, obviamente. Y este más porque está en tu cara. Así que, ya os digo, yo si aprendéis esto, yo creo que es lo óptimo. ¿Veis que otra vez que estoy empujándole siempre hacia una pared? Intento siempre que sus movimientos vayan hacia una pared. Uno, dos. Uno. Vale. Vale, si corre hacia la izquierda, salid de su área, va a empezar a hacer capoeira. Ves unos petarditos y a ser felices. Uno, dos. Va hacia atrás. Nosotros tenemos el joystick hacia adelante. Recordadlo siempre, siempre hacia adelante el joystick, aunque le hagáis parrys. Va hacia atrás, otro hacia adelante. Le cortamos las flechas. Uno, dos. Uno. Primera fase kaput. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Otro me quiere en la cara. Uno, dos. Fin, pam. Hacia atrás. Petardos. En primera fase, no sé si lo he dicho antes, acaba con un barrido. En segunda fase puede tiraros una flecha. Se puede hacer parry a la flecha, ¿vale? O sea, pero de verdad, con petardos es lo más cómodo le paráis y seguís pegándole. Uno, dos. Uno, dos. Pam. Uno, dos. Uno, dos. Ataque. Vale, barrido. ¿Veis? Voy a hacer un salto. Y le pego. Uno, dos. Hasta volver a entrar en el dos, uno otra vez. Segunda fase kaput. Instaaco. Mi Kiri. Uno, dos. El rayo. A ver, echamos dicho. Pam. Uno, dos. Y crié en la cara. Pam. Uno, dos. Mi Kiri. Uno, dos. Vale, si corre hacia la derecha va a hacer una especie de combo raro, igual que el Genichiro, el del tutorial. Que si no lo habéis visto lo tenéis en la guía principal que tengo de Immortal Severa. Más purificación lo podéis ver. Y aquí principalmente lo que hay que hacer es cuando él corre hacia la derecha, hacia nuestra derecha, dejamos apretado el R1, como veis ahora en el mando, instantáneamente Sekiro va a dirigir un ataque hacia él y le va a cortar esto, ¿vale? Si corre hacia la izquierda va a hacer el combo que le llamamos capoeira, ¿vale? Empieza a hacer tonterías con la espada. Pero tenéis que buscar, en este caso, después de la capoeira, no pararle con petardos, sino esperar al último ataque y hacerle un par el último ataque, ¿para qué? Para que haya un Mi Kiri gratis. Lo dicho, si corre hacia la derecha, R1. Vale, pam. A buscar el bucle. Perfecto. Aquí sí podéis saltarle dos veces en la cabeza. Un, dos, pam. Ahí está. Creo que me ha hecho prácticamente todo lo que te puedo hacer en estos dos vídeos que os he enseñado, ¿vale? Cualquier duda, cualquier cosa, ya sabéis, en la caja de comentarios si os ha gustado el vídeo, pues le dais un tremendo likeazo, me lo compartís si quieren ustedes y una suscripción aquí abajo en YouTube que es gratis y está la cosa muy mala. Y nada, chavales, el siguiente boss... Estoy entre dos, no sé cuál, pero... Bueno, estoy más... Estoy más con uno que con otro, así que no sé. Pero nada, esta semana que se me ha ido totalmente la olla. Eso tenía que estar subido el domingo y va a estar subido el martes. Pero es que se me fue completamente la olla y eso lo tenía grabado ya el vídeo, faltaba comentarlo por encima, pero se me fue totalmente. Así que nada, señores, recuerden que tengo más guías por aquí, por el canal, que si le queréis dar apoyo, pues yo muy agradecido. Y nos vemos en el siguiente vídeo y por Twitch en los directos. Ya sabéis que twitch.tv barra de errada, ahí me podéis encontrar casi todos los días a esos de las 3 de la tarde. Dándole a Sekiro no Hit y cualquier duda, cualquier cosa, pues me la comentáis y yo os intento ayudar en la medida de lo posible. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, que paséis feliz semana y hasta la próxima. Adiós.